Una más con mucho hielo, que se cierre la garganta, para no acabar gritando Tengo miedo de regarla, de decirle a todo el mundo, que nos andamos amando Que este amor bonito, nos tiene volando, pero hay un problema, que es amor de contrabando Hoy que estamos entre amigos, brindaremos como amigos, para guardar el secreto Hay que aguantarnos las ganas, de desbaratar las camas, no hay que ser tan indiscretos Pero no es tan fácil, callarse un te quiero, si cada mirada, nos lanza directo al cielo Nos amamos, aunque tú no seas mía, ni yo sea del todo tuyo Pero este amor tan valiente, nos amarró y se hizo nudo Tú llegaste a mi vida un poco tarde, lo mismo que yo a la tuya Pero nos enamoramos, lo intentamos y se pudo Que disculpen los amores oficiales, los amores permitidos Porque tú mi amor prohibido, de adentro no te me sales Es por eso, que estamos ahora brindando Con tequila y su limón, con alcohol y discreción Con todo lo que alucina Por esa forma tan loca de amarnos Por lo que hacemos a solas Y los demás Ni se imaginan Nos amamos, aunque tú no seas mía, ni yo sea del todo tuyo Pero este amor tan valiente, nos amarró y se hizo nudo Tú llegaste a mi vida un poco tarde, lo mismo que yo a la tuya Pero nos enamoramos, lo intentamos y se pudo Que disculpen los amores oficiales, los amores permitidos Porque tú mi amor prohibido, de adentro no te me sales Es por eso, que estamos ahora brindando Con tequila y su limón Con alcohol y discreción Con todo lo que alucina Por esa forma tan loca de amarnos Por lo que hacemos a solas Y los demás Ni se imaginan